Desde el Gobierno, en cuanto ha habido un mínimo atisbo de casos de corrupción, se ha actuado con contundencia, con determinación y con convicción. Y en este asunto también lo hemos hecho desde el primer momento. Lo hicimos, lógicamente, pidiendo el acta del exministro Ábalos, del Grupo Parlamentario Socialista, cuestión que él rechazó, y en segundo lugar lo hicimos abriendo un expediente de expulsión, en este caso al exministro Ábalos y exsecretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español.